Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región y hoy en nuestra sección de emprendimiento les contamos la historia de una empresa familiar dedicada a la expresión social y que por estos días completa 31 años generando empleo y desarrollo para la región. Sus propietarios recibieron recientemente un importante reconocimiento por su aporte a la ciudad en momentos de crisis. Fue en julio de 1990 cuando nació la empresa de Los Valencia, un emprendimiento familiar dedicado a la expresión social y que a lo largo de este tiempo se ha mantenido gracias a la calidad de sus productos y servicio de atención a sus clientes. El secreto, el cumplimiento. El secreto, hacer las cosas bien hechas. El secreto, gracias a Dios tenemos un buen gusto y muy buenos clientes que nos compran nuestros productos en Cali. Aún en los momentos de adversidad, la empresa de la familia Valencia siguió llevando alegría a los caleños en las fechas y momentos más especiales. Para los niños vendemos muchos globos de colores y de diseños. Para los jovencitos vendemos arreglos, toda expresión social y con temas que a ellos les encanten. Para las señoras, flores naturales, para los señores ranchetas, con licores y snacks. Y para las empresas, globos personalizados y arreglos florales también. Recientemente, el consejo les otorgó una condecoración con motivo de los 31 años en el mercado por su aporte al desarrollo de la ciudad. Hace muy poco, el consejo de Cali, por medio de la doctora Tania Fernández, nos condecoró. Realmente, ese nombramiento lo hicieron por los 31 de servicios que tenemos en la ciudad de Cali. Reconocimiento por esa labor. Carlos Arturo asegura que la pandemia les dejó muchos aprendizajes que hoy comparten con los nuevos emprendedores. Que por favor tengan listas sus redes sociales, que tengan listos su emprendimiento con un buen estudio de mercadeo para que la ciudad sí los reciba y los clientes sí los tengan en la ciudad listos para que no tengan que perder de pronto dinero, sino que el emprendimiento sea un éxito desde el inicio. Con globos, flores y fiestas, la empresa de la familia Valencia, que hoy cuenta con dos sedes, seguirá generando empleo y desarrollo para la región. Gracias por ver el video.